qué tal cómo están amigas y amigos ya estamos en un episodio más de 10 por ciento de propina urbano y en esta ocasión estamos aquí en avenida chapultepec y venimos al jardín chapultepec aquí me comentaron que podría comerme un sándwich de robsbib estaba genial vamos a conocerlo acompáñenme y 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 Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Ya vieron dónde estamos. Estamos aquí en el Jardín Chapultepec. Y la verdad, vamos a ver qué nos va a enseñar, porque estamos con uno de los elementos más importantes de esta cadena. Entonces, estamos con nuestro amigo que se llama... Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Cochin. Mucho gusto. ¿Y hierro? Olmo Cochin. ¿Olmo? Olmo. ¿Así te llamas? Sí, me llamo. ¿Olmo? Sí. ¿Dónde es ese nombre? Perdón, Eves, pero ya me desvié. No, todo bien. No, pues no sé, mi madre decidió ponerme Olmo. Oye, bien. Nunca lo había escuchado. No puedes hacer nada malo porque te van a cachar luego luego. Exactamente. Olmo, a ver, cuéntanos, ¿qué eres aquí tú? Pues yo me encargo de la comida de los tres lugares. Tenemos tres restaurantes. Jardín Juárez, Jardín Chapultepec y Ladín Abar. El último es el único que es diferente, ya que no es un lugar al aire libre como son los otros dos. Ok. Y pues yo me encargo de la comida, básicamente soy el ejecutivo de los tres lugares. Llevo los menús, llevo pues básicamente todo lo necesario para que funcione la comida. Ok. Entonces, hoy no me puedo quejar, me está atendiendo el máster de máster de los alimentos. Así es. Pues ahí intento. Yo digo, para ser chef, ejecutivo no es el chef, ¿no? Estás muy adelante de ellos. Yo te felicito, estás muy chavo. ¿Cuánto llevas de chef? Sí, pues empecé a trabajar en cocina cuando tenía 15 años, pero realmente el gusto por la comida ha sido... ¿Desde niño? Desde muy niño, sí. Pero muy niño, ¿qué? O sea, ¿llemas desde los 15 años de chef? Pues no de chef, ¿no? Creo que todos empezamos desde abajo, pero sí 15 años. Pero ya en la cocina, como tal. Órale, no, yo creo que tú eras el que te preparaba tu sándwich solo, ¿no? Mamá, ni te preocupes, yo me voy a la escuela y yo me preparo mi sándwich. Sí, básicamente eso fue lo que pasó. Ok. Ahora entiendo por qué la profesión. Oye, no, pues felicidad, estás muy chavo y la verdad, a mí me platicaron mucho de Jardín Chapultepec. Ok, ¿qué tal? Y me platicaron mucho de la comida y me platicaron mucho del sándwich de Rossby. Ok. Hoy conozco al culpable de esta fama, al responsable de esta fama y me da mucho gusto. En otras ocasiones entrevisto a mejor al dueño, pero siempre es importante el creador, de esto vale la pena. Pero yo vi que ya me presentaste otra cosa, que está también muy interesante. Y ahorita van a ver, amigas y amigas. Yo quiero que primero me platiques, antes de entrar a lo que vine, ¿cómo empezó Jardín Chapultepec? Pues bueno, justo los dos jardines. Empezamos con Jardín Chapultepec en el 2016, este año cumplimos siete años de abiertos. Ok. Y pues la idea es que al final, yo considero, y creo que los socios lo consideraron igual, la Ciudad de México tiene un clima muy agradable para estar fuera, ¿no? Sí, claro. Y creo que es algo que no podemos encontrar todo el tiempo, ¿no? O sea, como que tú sales a la ciudad y dices, uy, qué lindo, el día está muy soleado, tenle ganas de tomarme algo, comer algo rico, no sé qué. Pero me gustaría estar afuera y creo que es algo que no se ofrece mucho, ¿no? Así es. Entonces, pues la propuesta fue esa, ¿no? Como empezar a recuperar espacios, los cuales tuvieran aire libre, como se puede hacer aquí. Sí, claro. Y pues bueno, siempre acompañar el aire libre, vienen bien las plantas, ¿no? Entonces, la idea del jardín creo que pues iba muy de la mano, ¿no? Ustedes, no es el concepto de la terraza, porque se pusieron de moda las terrazas. Sin duda. Pero una cosa es que pongas una terraza y otra cosa es que estés en el jardín textualmente. Exactamente. Porque aquí es un jardín, aquí no es una terraza, no es el tema de que deja, hago mi restaurante, ay, ya están de moda y pongo mi terraza. Y abro un espacio para poner algo. Aquí, tal cual, estamos en un jardín. Sin duda. Así es. Oye, está padrísimo, la verdad el lugar está padrísimo, tienen que venir a conocerlo. Ya les dije al inicio dónde estamos, estamos aquí en Avenida Chapultepec. ¿Qué número es? El 398. 398. Y te voy a preguntar algo y a lo mejor no sacas de la boda. ¿Por qué no tiene nombre? Pues, no sé, creemos que pues el simple hecho de poderte asomar y no ver gris, ¿no? Como dirías en cualquier otro lugar que está techado. Ajá, suficiente para invitarte a pasar. Pero no dice afuera jardín Chapultepec, yo, nada. Nada, ni jardín Juárez tampoco. Ni jardín Juárez, fíjate. Ojo, ¿eh? Vengan, van a encontrar una... Una frida. Una frida a colores muy padre, pero no trae el nombre. Entonces, la verdad, pueden pensar que no es, pero sí es, ¿eh? Tal cual. Ya viendo la entrada, Iván del Carrín, está padrísimo. Pero sí me llamó mucho la atención que no tengan un nombre a la entrada. No, pero está padre. Entonces, número... Tres, nueve, ocho. Tres, nueve, ocho. Agarran la glorieta, pasan la glorieta de la Diana. O sea, continúan como si fueran a entrar aquí a la Condesa, a la Roma. Sí, yo te corregiría y te dirigía la glorieta de Insurgentes porque la Diana está en reforma, pero... La glorieta de Insurgentes. Ajá. Por eso, es que yo me vine por acá. Sí, la verdad es que... Ah, ok, tú entraste por... Así, ¿no? Yo entré por acá por Polanco. Entonces, si yo entré por Polanco, la verdad es que sí, entras por acá y yo sí estoy dando mi ubicación, la mía, cómo yo llego. Bueno, está en Avenida Chapultepec, la verdad, está muy cerca del metro... Sevilla. Sevilla. Ok. Está muy fácil de llegar. La verdad, está aquí en el lateral. Está en un muy bonito lugar. Van a ver a la Frida y van a ver una pirámide que sale en asteroides de aguacate. Algo así. Algo así. Está muy padre, tiene unos murales allá afuera únicos. Entonces, empezaron hace siete años. Siete años. Siete años. Siete años en el mismo lugar, creo que no con la misma clientela, con más clientela. Y tú me platicas, ¿qué carta tienen? Pues... ¿Cuál es el concepto real de jardín? Ok, pues justo el concepto real, como te dije hace rato, es disfrutar el aire libre, ¿no? ¿Cómo no? Y gran parte del aire libre, pues es que la comida que tomas, pues es algo que te reconforte, ¿no? Existe este concepto en inglés, también en español, que es comfort food. Y entonces, pues la idea era eso, ¿no? Como preparar cosas que no tuvieran mucho más tema de realmente un buen sándwich, una buena hamburguesa. Después, poco a poco, pues decidimos como empezar a cambiar y meter un poco más como de cositas, ¿no? Justo es el plato que te estamos presentando, unos guauzomples. Bueno, en Guauzomple creo que todos conocemos la hierba clásica mexicana. Lo único que nosotros decidimos es, pues para poder como apoyar o estar como de la mano con todas las personas vegetarianas, decidimos no ponerle un capeado de huevo, es un capeado de pura harina tempura, es mucho más ligero. Ok. Y está relleno de queso. También, pues un poco la idea como del jardín y de poder aprovechar como la frescura de las cosas, decidimos nosotros hacer todo desde cero, ¿no? Entonces, tu carta se enfoca en hamburguesas, sándwiches y uno que otro palpillo gourmet. Exactamente. Es lo que veo. Y creo que lo que más nos diferencia es que todo lo hacemos nosotros. Todo está en... Todo. A ver, cuéntame esa parte. Pues justo, pues como a raíz de la pandemia y buscando qué hacer, dijimos, bueno, pues hay que empezar a hacer nuestro propio pan, hay que empezar a hacer nuestros propios quesos. Buscamos proveedores de todas las partes de la república para poder como conseguir productos de bastante más calidad y también apoyar dentro de todo, pues a lo que se consideraría el mercado de la alimentación, ¿no? Entonces, pues nuestro peso nos lo mandan directo de Chihuahua. Ok. Chihuahua de bastante calidad. La carne, pues también es un rastro ni algo. Entonces, pues lo que nosotros intentamos básicamente es como tener productos sencillos con muy buena calidad y que todos, o sea, para poder controlar esa calidad, pues lo hacemos todos nosotros, ¿no? Ok. Son panes de fermentación muy largas, de 15 horas en refrigeración. Después los currits los hacemos nosotros, todos los aderezos, nuestros propios pepinillos, nuestras propias rajas. Ok. Entonces, si no, ya vi, vamos a hablar de que es una comida urbana gourmet. Podríamos decirla así. Si no, porque mira, yo recorrido urbanos y hay muchos tatillos, pero esto es algo con mucho estilo, la verdad, ¿no? Gracias. Entonces, yo sé que tú eres de los criadores, pero tiene mucho estilo. Va más allá de lo, va más allá del urbano. Yo le podría poner el extra que es gourmet. Un urbano gourmet que la verdad a la vista está de lujo. Ahorita vamos a probar a ver qué tal, ¿no? Tienen buena fama, tienen buena fama. Yo no creo haberme equivocado cuando me dijeron, tienes que ir a probarlo ahí. Y dije, voy a ir a ver. No pensé encontrarme al mero mero, pero mira, tuve la suerte, tuve la suerte. Entonces, vamos a empezar. Tu carta está muy amplia. Está padre. Vengan, amigas y amigos. Ya vieron que, aparte de lo que ahorita nos tenemos en la mesa, van a encontrar más platillos. Y que acá nuestro máster ha ingeniado. Y creo que ahorita, sin temor a equivocarme, sé que voy a disfrutar toda la noche. Ya creo lo mismo. Entonces, vamos a empezar. Antes de entrar al tema al que venía, voy a probar estas delicias que se ven. Yo te puedo decir, albóndigas parecieran así a lo lejos, pero quiero que me expliques un poco qué es lo que voy a degustar aquí. A ver. Pues, bueno, como te decía, el guauzontle es algo muy común en México, ¿no? Creo que todos hemos comido guauzontle desde que somos chicos, no sé. Guauzontle. Para los que no saben, ¿qué es el guauzontle? A ver, platícanos un poco. Bueno, en México tenemos este término que se apunta a los quelites. Son todas las hierbas comestibles que crecen en la milpa. Dentro de ellas está el guauzontle, que es el amaranto fresco, ¿no? O sea, lo que nosotros conocemos como amaranto, que como es con las alegrías, pues es la misma planta, solamente que el guauzontle es en verde y pues el amaranto ya es seco. Seco. Ya. Esa es la gran diferencia. Me acabas de enseñar algo, ¿eh? Eso yo no lo sabía. ¿Qué tal? Fíjate qué curioso. Pero miren, no, está buenísimo. Ahorita van a ver las tomas. Platícame cómo lo preparaste. Toda la parte de queso, todo, ya me lo platicaste. A ver. Voy a probarlo. Adelante. Y mientras te sigo contando, pues bueno, ya desde mi punto de vista, yo siento que México y la India tienen como sabores muy parecidos, ¿no? Técnicas muy parecidos. Entonces, pues la idea fue, pues, qué platillo tenemos que sea como muy representativo y muy salseado, ¿no? Entonces, creo que el guauzontle siempre va o con una salsa de pasilla o con algún mole coloradito. Entonces, dijimos, bueno, pues saben que nada más darle este pequeño cambio, al final no es un sabor tan significativo como podría llegar a ser un guajolote, ¿no? Sí, claro. Entonces, es una hierba sencilla que va acompañada de un curry de coco. Buenísima. ¿La salsa qué trae? Entonces, es justo un curry. Trae diferentes especias y la base es coco, ¿no? Jengibre, lemongrass, ajo, un poco de coco y de ahí diferentes especias. Está delicioso, de verdad. De hecho, es muy light, como lo acabas de decir hace rato. Es un queso. No parece que estuviéramos comiendo una planta aún. No parece, la verdad. Al sabor, la textura en la boca. Es delicioso, ¿eh? No, muchas gracias. Creo que es bastante completo el plato. ¿Alguien se le hubiera ocurrido esto? No creo. Tú eres fan de ese alimento, ¿verdad? Sí, yo soy muy fan del curry y de water. Yo también, entonces, me resultó sencillo. Te felicito. De verdad, nunca me hubiera imaginado encontrar. No es por nada, amigas y amigos. Mi mamá le encanta, lo va a traer. Se va a sorprender. Porque siempre estamos acostumbrados a comerlo de una manera. No sabía que era después, ya sé, me sorprendiste. Pero la planta, yo de niño, mi abuela, los preparaba. Ya sabes, estilo como chile relleno, no sé. Y le crearon. No, esto es una maravilla. Sí, pues justo creo que una parte tal vez diferente. Pues es que estamos muy acostumbrados, ¿no? A que el Buenos Aires es la rama completa y la vacía. Y pues no sé, yo de niño tenía como esa fijación. Tengo que limpiarlo con el cuchillo. Entonces, cuando llegué aquí decidí, bueno, limpiámoslo nosotros antes y mantengámoslo así. Y se lo voy a hacer. Me lo voy a preparar. ¿Este platillo solo es este? Sí, tal cual. Sí, es el único como de estos. Con Guansontle. Con Guansontle es el único, sí. Tratamos también que no se repita nada, ¿no? Para que tener dos cosas igual. Te felicito. De verdad, vengan a probar el Guansontle. Está delicioso. Yo creo que, no sé, creo que el que me recomendó venir a comer aquí el sándwich. Yo creo que no había probado esto. Si no me hubiera dicho, vete a tomarlos con nosotros que están. De verdad, gracias por compartirme esta experiencia. No, con mucho gusto. De verdad, de las pocas cosas que a veces uno se sorprende en un lugar que dice, ¿cómo existen y no sabes dónde? Esto lo agradezco mucho. Están buenísimos, ¿eh? Tienen que venir a probarlos. Pero ahora voy a entrarle a lo que me contaron al sándwich famoso de Rosbitt. Es famoso. ¿Por qué es tan famoso? A ver, cuéntame cómo lo preparas. Pues esto, la verdad, yo creo que es el platillo más complejo que tenemos, sobre todo por tiempos. Se hace con flat steak, que sería vacío, que se deja marinando en diferentes pimientas y sales. Después eso se mete a hornear durante nueve horas en un ahumador. Y va acompañado de una mayonesa con los pepinillos que hacemos. La mayonesa también lo hacemos nosotros. Y todo se calienta en un gravy de tuétano, que es el que tienes del otro lado en el ramequil. Entonces, pues justo la idea es que no sea, no es nada seco. Trae el queso de Chihuahua que he pedido, que a mí me parece que es de las mejores quesas que he comido en México. Entonces, al final un sándwich muy sencillo, es carne, queso y mayonesa. Pero pues el proceso detrás, tanto del pan, como de la mayonesa, como de la carne, incluso del gravy, pues llega a ser bastante más trabajado. Bueno, acabas de decir lo que uno no puede descubrir en algo tan sencillo. Yo acabo de decir, es un sándwich muy sencillo. La carne está excelente. No te acuerdo, me acabo de decir, es un buen corte. Entonces, el queso, qué sabor. Y tampoco tan sencillo que se ve. Uno se imagina que con lechuga, con todo, el pan, la mezcla. Es excelente. Tiene un sabor, no necesita nada más. No tienes que ponerle nada más. Este se vierte. Yo lo chopeo, pero ahora sí que es decisión de cada quien. A ver, tú lo chopeas. Así como decían mis abuelitos, ¿no? Vamos a chequearlo. Así. Sí. ¿Ese de qué está hecho? Ese es un gravy de tuétano. Ponemos los tuétanos a 300 grados. Ya que está quemado, se pone nervioso por 9 horas. Y ya después, yo sé, cuela y se utiliza nada más lo que sería el tuétano para ya terminar con el gravy. El tuétano es la parte del hueso, ¿no? Sí, justo. O sea, el tuétano es como la parte más refinada de lo que sería. Dentro de todos los huesos existe esta parte que es la parte medio medular, que es lo que ayuda al hueso en su comunicación. No manches, qué sabor. No quiero exagerar. Solo sabe de lujo. Con esto le da un sabor muy distinto. Pero yo le voy a decir algo. El tuétano tiene un sabor muy especial, es muy concentrado. Le da un sabor muy especial. En lo sencillo, en la magia está ahí. Los sabores que supiste combinar. Y la verdad, el pan es muy bueno. Muchas gracias. El pan es muy bueno, la carne es muy buena, el queso es muy bueno. Oye, no se equivocaron. Es el mejor sándwich que puedes probar. Pero yo les voy a decir algo. También es tan excelente. Me imagino que sea así, dos platillos. Tu carta está excelente. Si tú eres el creador de esto. Y de formar un sándwich tan sencillo, con tanto sabor. Me imagino que toda tu carta está maravillada. Yo te felicito. Empezaste muy chavo. Tus sándwiches de la primera te enseñaron algo bueno. Aprendiste a hacer un buen sándwich. Y yo los felicito, de verdad. Jardín Chapdebeck tiene muy buenos alimentos. De verdad, uno puede entrar y se puede imaginar algo. No con tantos sabores. Con tanta experiencia. Yo te felicito. Yo sé que tú eres el culpable de tanta experiencia. Sí, Eduardo. Aparte de Jardín Chapdebeck, es como también un barcito. Y tienen una coctelería. Que también me sorprendieron, ¿eh? Si nos quieres platicar un poquito de la coctelería que tienen, a ver. Claro. Bueno, pues, digo, creo que una de nuestras principales atracciones sería que los fines de semana tenemos Drink and Brunch. ¿Cómo es? A ver. Te cuento. El Drink and Brunch son 500 pesos. Tienes 3 horas de cerveza nacional, Bloody Mary's y un alimento. También tenemos desayuno los fines de semana. Entonces, la gente viene y pasa realmente casi todo el día en Jardín, ¿no? O sea, 500 pesos 3 horas. 3 horas. Barra libre de cerveza, cerveza, Bloody Mary's, café y jugo de naranja. Bloody Mary's, café y jugo de naranja. Y un platillo. Y un alimento. Puede ser cualquiera. Ahí te cuidas. Oye, estás súper bien, ¿no? No, macho, entonces, diciéndome 500 pesos, digo, barra libre es fenomenal. Para los chavos estás de lujo. Vienes mucha gente. Sales perdiendo, la casa pierde. Por eso no vengo. Este, y puedes pedir un platillo. Oye, estás súper bien. Padre, es un promedio. ¿Cuánto te gasto en una comida promedio normal? Yo vengo a comer hoy. Pido mis sándwiches, promedio. ¿Cuánto me gasto? 300 pesos con bebidas. 300 pesos. Un buen nivel, ¿no? Digo, la verdad, para el lugar deberías de ser más caro, pero no son tan caros, por lo que veo. Pues no, la idea al final de los jardines, pues siempre es como el estar abierto, es invitar a la gente a pasar y pues creemos que podemos lograr cosas muy buenas, ¿sabes? Sin realmente necesitar precios exorbitantes. ¿Solo son los fines de semana o de 500 pesos? Solo sábado y domingo. Sábado y domingo. ¿Qué horario se abren aquí? Pues entre semana abrimos de 1 de la tarde a 12 de la noche y los sábados y los domingos abrimos a las 10 de la mañana. ¿Y cierran? El sábado a las 12 y el domingo a las 9 también como para que la gente... Para que ya es domingo y se vayan a descansar. A ver, ok, me estabas platicando, entonces tienes una coctelería, tienes... ¿Y este tipo de coctel, qué es? A ver, cuéntanos. Bueno, pues este es como tal vez nuestro coctel más clásico, una de las insignias de la casa. Es un berry gin, es ginebra tonic, o sea, es un gin and tonic con berries y un cordial de diferentes frambuesas. Ok. Después tenemos de este lado el serranito, que es mezcal, porque pues bueno, estamos en México, ¿no? Creo que no puede faltar un mezcal. Ya el mezcal se olvió de moda, se olvió de moda. Sin duda. Y va con jamaica, jarabe de cilantro, serrano, un poco de canela y el rim, que sería como el escarchado. Entonces, una sal que hacemos nosotros con diferentes chiles. Órale, está interesante. ¿Y este pink? El último es el gin and juice. Ok. Digo, ya desde el color creo que es bastante atractivo. Sí, sí, sí. Y ese es un cordial de pepino, frambuesa, limón, ginebra y agua tónica. Órale, está muy... Sí, para las chavas, ¿no? Como que está padre. Sí, llama mucho la atención. Y pues al final la idea de nuestra coctelería en los jardines es... Pues como que sean cocteles frescos, que sean cordiales frescos, que te inviten a estar en el lugar, ¿no? O sea, que no sean estos cocteles que luego son muy pesados o muy dulces, o sea, realmente están muy balanceados. Y al final son frescos, para regresar a lo que te decía, que pues la Ciudad de México siempre tiene un clima agradable. Sí, sí. Es como para que puedas pasar el día, tomarte un boncatel bastante fresco, comer algo. Es como para que puedas pasarla bien preciso. Híjole, no te puedo corregir nada de lo que acabas de decir. Te acabo de decir tan claro que ya va a ser el próximo conductor, porque me robó toda la idea. Es cierto, lo acabas de decir, aquí vas a tener una buena comida y un buen trago. Yo lo dije más sencillo, él lo dijo con las palabras correctas, me parece bien. Ya lo vamos a traer desde el conductor. No, yo la verdad, te agradezco. De verdad, es un lugar que me sorprendió. Primero porque me habían hecho el sándwich. Comprobado, riquísimo, una combinación única. Pero tu estilo de cocinar y lo que lograste con esto, con los guansontles, me sorprende. Quiero conocer más de tu carta, de verdad. Me voy a venir más seguido para conocer más de tu carta. Con esto quedé sorprendido. ¿Por qué hay que venir a Jardín Chapulte? Dile a nuestros amigos, ¿por qué hay que venir? Ya, así de plano. Pues bueno, al final creo que todos necesitamos en estos días de la ciudad, o más bien después de la pandemia, pues un poco de aire libre, ¿no? Al final pues es lo que nosotros ofrecemos. Más allá de que tengamos todo el cariño y el esfuerzo detrás de nuestros alimentos, de nuestras bebidas, pues la idea es básicamente venir, disfrutar del aire libre. Sentarte a pasar un día con tus hijos, con tus amigos, con tu novia, con tu novio. Pero cualquiera que sea la situación, pues son bienvenidos siempre en Jardín. Ya escucharon. Y yo te voy a preguntar mi pregunta obligada. ¿Qué piensan? Nuestro programa se llama 10% de propina y nuestro eslogan no siempre es suficiente. ¿Qué piensan del 10% de propina? Pues justo creo que tocas un tema tal vez controversial dentro del Jardín. Nosotros, digo, no lo había explicado, pero no tenemos meseros. Nos ganamos básicamente bajo lo que se llama autoservicio. Y pues creo que la forma más sencilla de explicarlo es McDonald's, ¿no? Que tú vas a McDonald's, a la caja, pagas, te entregan tus productos, ¿no? ¿También alimento te lo entregan allá, no? No, los alimentos sí te los traen. En Jardín Juárez es diferente. Ahí sí porque es un tema grande. También cuando quieras ir a Ricardo, estás invitado. Gracias. Y pues, digo, es diferente, pero también la gente como que nunca se siente con esta obligación, ¿no? Claro. También un poco es la idea, o sea, nosotros realmente lo hacemos por gusto. Entiendo que pues al final hay un servicio y la idea cotidiana es que los meseros son los que se llevan la propina, pero pues al final hay todo un servicio detrás, ¿no? O sea, sí existe gente que está toda la semana preparando los alimentos, hay gente en la caja que siempre trata de sopeírte y explicarte cualquier cosa que tengas. Y pues lo interesante de los jardines es que, pues, aunque realmente nuestras propinas nunca llegan a ser lo que nosotros esperaríamos, la gente cuando quiere dejar propinas se da cuenta del servicio detrás y siempre está pago. Yo, en mi vida personal, soy muy partícipe de dejar el 15%, pues, bajo la idea de que, pues, llevo muchos años trabajando en esto y entiendo lo importante que son las propinas para cualquiera persona dentro de la industria. Entonces, pues, yo sí, hablando honestamente, invitaría a la gente siempre a dejar el 15% de propinas y explicar que, pues, tal vez el autoservicio no se siente en la necesidad. Nosotros nunca lo vamos a pedir como obligación, que luego también a mí eso me molesta. Claro, sí. Estoy de acuerdo contigo, el 10% de propina no es obligatorio. En ningún lado, en ninguna parte del mundo existe una obligación por dejar propina. Pero yo creo que cuando salimos a comer a un lugar, ya todos traemos en la cabeza, por lo menos el 10, ¿estás de acuerdo? Y a veces ni eso, porque quieren que no. Malas experiencias o no reconocer el trabajo. A veces. Tú me dices, no tienes mesero y yo estoy de acuerdo, a lo mejor no hay un mesero como tal. Este, pero tú haces el servicio. ¿Tienen alguna caja para dejar propina? Sí, por supuesto. Este, bueno, se encaja para dejar propina. O sea, no se hagan que si no, ah, como no había el mesero, no dejo. A ver, tú lo acabas de decir muy claro. Detrás de este platillo, de esta bebida, hay gente que trabaja. Que antes de abrir las puertas hacia nosotros, ya tienen horas trabajando y programándose para servir, para atendernos, para comer un buen platillo. A veces la propina no solo va en el servicio, ¿estás de acuerdo? Yo creo que es en lo que consumes y en el lugar que disfrutas. Digo, ¿qué no vale la pena estar aquí para dejar un extra? Y yo digo, ni más rico, ni menos pobre. ¿Estás de acuerdo? Si tú dejas un extra para todo el equipo, que eso siempre sirve, motiva, alienta a venir. Ay, mira, ese me dejó tanto. ¿Y qué creen? No me lo mando para dar. Pero siempre que alguien deja un extra, cuando regrese, siempre lo van a ver más bonito. Este es buena onda, deja algo. No es, dice, el 15 a mí se me hace correcto. Yo apuesto que el 15 es lo justo. Pero yo creo, con el 10, bien servido. ¿Estás de acuerdo? Pero que tengan la idea. Yo invito, de verdad, amigas y amigos, sabemos, ya lo dice muy claro, no están obligados, nadie se lo obliga. No viene en el ticket, como nos han platicado, hay algunos amigos que nos han encontrado. Esta vez no viene, creo que es voluntario de lo que te estás disfrutando, comiendo y viviendo. Yo creo que aquí tienes tres cosas que puedes, satisfaces el gusto, la vista, el olfato, el oído, porque buena música, bueno, todo. Vienes a consentir todos tus sentidos y el tacto, porque créanme que hasta el pan se siente rico. Bueno, creo que vienes aquí a Jardín Chapultepec a consentir tus cinco sentidos. ¿Estás de acuerdo? Deja la propina. ¿A poco no? Sí, ayúdanos un poco. Ayudemos un poco. Ayudemos a todo esto. La pandemia les pegó muy duro a todo este segmento. Muy duro. Hagamos el esfuerzo. ¿Estás de acuerdo? Sin duda. ¿Algo más? Pues nada, bienvenidos a Jardín. Cuando quieran, aquí estamos siempre. Ya está. Ya saben, amigas y amigos, todavía no me despido. Tienen que venir a Jardín Chapultepec. Vengan a degustar. Ojalá estuviera aquí nuestro amigo para que se sentara con ustedes a platicar y nos enseñara todo esto que nos enseñó. Y yo los espero. No nos despedimos. Muchas gracias por todo. Te lo agradezco. De verdad, un placer de lo mejor que me he llevado. Te lo agradezco muchísimo. Continuamos. Gracias. Ahorita los despedimos. Gracias. Un placer. Bueno, amigas y amigos, ya vieron este episodio aquí en Jardín Chapultepec. La verdad, disfrutamos mucho de la comida. No dejen de venir. Vengan, descuélguense. La verdad, tiene un bar padrísimo. Ya vieron las promociones que tienen. No dejen de venir. Pero sobre todo, no dejen de ver nuestro canal. 10% de propina en YouTube. Cada jueves, un nuevo lugar, una nueva comida. Nos vemos para la próxima. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.